¿Qué tal, vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo One Punch Man Rato Hero. Lo he probado. Se juega un poquito. Es tipo de juego RPG. A mí personalmente no me convence mucho, pero no está mal. Como veis, ya me está diciendo aquí que tengo que atacar. Pero que no puedo poner ninguno más. Bueno, vamos a darle así. Básicamente luchan solos. Si lo pones en automático, cuando se carga el poder, lo tira solo. Pero vamos a ponerlo que lo tenga que tirar yo. Vale, aquí activamos el del cíborg. Muy bien, mete candelita por lo que veo. Como veis, dan buenas toñas. Uf, me han matado uno, pero bueno, no pasa nada. Nivel 7, bueno, bueno. Como veis, voy subiendo de niveles. Uf, ¿qué es esto? Recibamos. Venga, subidote de nivel. Aquí tenemos el chat. Que yo la verdad que paso bastante de esto. Ya tenemos amigos, solicitudes. Venga, aceptamos todo. Muy bien. Vamos para atrás. Muy bien, parece que te puedo chetar algún personaje. Muy bien, vale, incorporarle. Sí, también subimos. Muy bien. Vamos a ver esta. Vale. ¿Qué nivel lo tenemos? 23, vale. Muy bien. Vale, esto no puedo. Vamos a dejarnos así. Vale, aquí tenemos las tareas. A ver, recojamos las cositas. Muy bien. Sí, sí. Vale. Vale, así. Vamos a salir esto. Muy bien. Esto. Muy bien. Vale, bien, bien, bien. Estoy viendo que tenía cosas para recoger y no lo sabía. Bueno, vamos a ver. Mochila. Recoleta 60 fragmentos de personaje raro para reclutar un personaje raro aleatorio. Vale. Vamos a tirarle por qué parece. Pues vamos a darle fragmentito. Bueno, bueno, bueno. Me han dado aquí una especie de caracol. No sé qué es esto. Pero vamos a pasar de él. Vamos a ir directamente a atacar. También tiene historieta. Está bastante divertido. Vamos a saltarla. Lo siento mucho si queréis verla, pero yo la salto. Vale, ¿y por qué no puedo...? No, no, no. Vamos a poner aquí. A este. Bueno, bueno. Vamos a ir repartiendo toñas. Realmente me lo he descargado porque he visto la serie y tenía curiosidad por saber cómo sería el juego. Y bueno, la verdad es que... No está mal. No está mal. No es de mis favoritos. Pero está entretenido. Como veis, reparten bien repartiendo hostias estas. Vamos a ver. Vale. Ya me dice que tengo que ir aquí. Vale. No sé qué me está diciendo esto. No puedo poner otro. No, no. Bueno, bueno, bueno. Parece que tengo que luchar. Vamos, no me duran nada. Vamos. No me duran nada. Bueno, la verdad es que la combinación de ataques que tiene están guapos. Elige suministros. Retramentación. Espejo oscuro. Desafiador. No sé cuál coger. Voy a darle a este, va. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, vale, vale. Aquí es para combatir aquí a full. Muy bien, muy bien. Y vemos los personajes que tenemos. Vale. A ver. Vale, vale. Sí, sí, aquí tengo los personajes. Bueno. Me parece... Que voy a echar un combatillo más. A ver dónde... Vale, volvemos a la historia. Vamos a darle una cosa a la historia. Vamos, vamos, vamos. Cargando habilidad. La verdad es que esta funde mucho. Y este también, ¿eh? Sí, sí, son mis dos más épicos ahora mismo. Bueno, creo que voy a dejarlo aquí por ahí. Porque ya veis, el juego... Ya habéis visto todo lo que tiene. O sea, bueno, todo lo que tiene no, porque se tienen que ir desbloqueando cosas, pero... Esto ya se lo descargáis, ya iréis desbloqueando vosotros y viendo cómo va el juego. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros. Si os apetece, compartís. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, bicetes. Hasta la próxima.